Ey, ella me llama siempre cuando está loca Y yo que estoy en la nota Ella me llama siempre cuando está loca Y yo que estoy en la nota Hace tiempo no miramos las etiquetas No nos llevamos por el precio, todo se completa Buscados sin razón Tengo los demonios bailando en mi habitación Recapitulando viajes de pasión Mallorca, party, radio y televisión Drogados sin razón Piso otro fucking parison Putas malas que esas roban mi atención Afectas de colores, cocaína en mi show No sé dónde estoy Para ver, para curar la tos Ey, antes tenía una, ahora tengo dos Ella no me ve, pero escucha mi voz Quiere estar conmigo, no quiere con vos Por acá siempre he pendido, siempre estamos, no Dámelo, siempre he visto caro Mami, escucha los disparos Vámonos, da vueltas en el carro Ey, sabes que no paro Quiero estar conmigo más de las doce Mami que le gusta, siempre te roce Quiere subir más, pero no conoce Ella siempre fuga, mami siempre toce Ella me llama siempre cuando está loca Y yo que estoy en la nota Y yo que estoy en la nota Hace tiempo nos miramos las etiquetas Las noches vamos por el precio, todo se completa Buscades sin razón Tengo los demonios bailando en mi habitación Ay, ay Amun, emun, fuerza Nego Hacke ty te wake